La Universidad de Castilla-La Mancha recuperará la normalidad la próxima semana y de forma paulatina. Hace unos días la institución académica sufrió un ciberataque que obligó a cortar la red y varios servicios como el campus virtual o el correo electrónico. Un ataque que pone en evidencia que ni las grandes corporaciones ni los dispositivos domésticos tienen herramientas de seguridad adecuadas. La normalidad en el acceso a los servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha se recuperará este lunes, según los expertos en ciberseguridad. Desde la Escuela de Informática ubicada en Ciudad Real advierten que no se puede hablar de un ciberataque sino de una amenaza de ataque por la cual se han activado los mecanismos de defensa. A nosotros como tal no nos han hackeado, o sea, han intentado vulnerar los sistemas y entonces básicamente los sistemas de control, los firewalls, cuando detectan ataques lo que haces es que cortas el sistema para que no te puedan secuestrar. El problema está en que tienes que ir levantando los sistemas según vas pudiendo parar ese ataque. Entonces por eso no los puedes levantar de golpe. Si los levantas de golpe vuelven a entrar en tus sistemas y entonces sí criptarían y pedirían rescate. Los sistemas de seguridad de la Universidad detectaron el ataque el pasado domingo. Los ataques de hackers son habituales e incluso se han incrementado durante la pandemia por el teletrabajo. El objetivo es claro, secuestrar los sistemas y pedir un rescate. Las víctimas de estos ataques pueden ser grandes corporaciones, multinacionales, entidades públicas como el Servicio Público de Empleo, ayuntamientos e incluso gobiernos enteros. Lo que se busca es pedir rescate. Se busca encriptar información y a partir de ahí se suele pedir un rescate. Por ejemplo, en el caso de Pemex hace un año y medio consiguieron secuestrar parte de su sistema y se le pedía 5 millones de dólares por el rescate. La ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, estuvo semanas secuestrada. También no podían ni siquiera manejar los sistemas de semáforos. Los equipos de ciberseguridad trabajan por repeler estos ataques y poner en marcha herramientas que si no los pueden evitar, por lo menos los anticipen y repelan, como ha sido el caso de la Universidad Regional. Pero la interconexión mundial a través de los ordenadores hace prácticamente imposible su eliminación. Por ello se proponen otras iniciativas, como la vacunación de fábrica de todos los dispositivos. Hemos hablado a veces de proponer la vacunación obligatoria de los ordenadores. Hablando del tema del COVID, creemos que posiblemente el Estado, o a través de un tercero de buena fe, llegue un momento en que para poder ocupar el ciberespacio, como ocupan hoy los ordenadores domésticos, se requiera de alguna manera el que se tenga que poder proteger también esas instalaciones porque te conviertes en un riesgo para la sociedad. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha garantizan que no ha habido secuestro de datos personales ni de información comprometida y esperan que el próximo lunes se puedan habilitar todos los servicios digitales afectados por la respuesta al ataque. Hasta ese momento piden que se sigan las recomendaciones en materia de ciberseguridad. Disponer de un antivirus actualizado, prudencia a la hora de descargar o clicar en archivos o correos sospechosos. Hacer una buena gestión de las contraseñas y mantener el equipo actualizado.